Buenas noches. Pues sí, yo creo que empezar la Liga con tres puntos es muy importante, y más en casa. Y bueno, el partido lo primero se nos puso a favor con la expulsión y luego al rato en contra con el gol, pero bueno, en la segunda parte hemos salido mejor y le hemos dado la vuelta a marca. Se estuvo un poco espeso en esa primera parte, parecía que no conectaban, incluso había superposición contigo y con Ale en un momento determinado. Sí, la primera parte, con uno menos ellos, nos ha costado también mover el balón y nos ha costado llegar y bueno, en el descanso hemos corregido varias cosas y bueno, en la segunda parte yo creo que hemos circulado mejor, hemos llegado mejor y así han llegado las ocasiones y hemos podido meter los goles. Alberto, ¿ya ha sido mejor en la segunda parte? Bueno, es que va con la pregunta anterior, en la primera parte sí que es verdad que nos ha costado mover más el balón y en la segunda sí me he encontrado más cómodo, ahí me apunta, estaba más suelto y bueno, hemos movido mejor el balón y han llegado las ocasiones. ¿En el gol te lo has pensado, no? No, mal que ha ido, el control ha hecho bueno hacia adelante y bueno, le he pegado, ha salido bien y contento por ayudar al equipo con la cosa. Un insiste de Jordi Alba cuando quitaron la espina. Sí, sí, me puso de lateral, de hecho en el gol estaba lateral, cerré un poco y me cayó el rebote y bueno, pues mira, controlé, le pegué bien con toda mi alma y entró y muy contento por ayudar. En un partido que, como bien decís, jugada de balón parado, el míster se queja de dar esas opciones a un equipo que está por un jugador menos, que se sabe que cuando llega una jugada de balón parado se igualan la fuerza. Sí, es una de las cosas que ha destacado el míster en el descanso, que no podemos cometer esos errores, nos han sacado, creo que han sido dos corneo tres en pocos minutos y en uno de ellos ha sido gol y bueno, no tenemos que permitir tanto balón parado y corregir por los errores que vamos teniendo. A pensar ya en el próximo sábado. Sí, ahora a descansar mañana el día libre y el martes a poner las pilas otra vez para el fin de semana que viene.